En este lugar, desearle todo lo mejor en nombre de todo el cuerpo y felicitarla por estar esta noche acá presente, dando el ejemplo y sesionando. Muchas gracias. Hola, Jimena. Hola, ¿cómo están? Qué emocionante, qué ganas de estar allí, de acompañarte, ¿no? Porque la verdad que has ido a trabajar, con ahora tu turbante en la cabeza, sin importarte justamente eso, ¿no? Y sos una luchadora. Y hay que estar en el Congreso, ¿eh? Y padeciendo en lo que llevas vos. Y encima, que sea público, Jimena. Ahora con turbante, porque Mendoza está fresco, así que, bueno, apelamos al turbante. Sí, la verdad que fue muy emocionante ese día, el reconocimiento, se sintió realmente como un abrazo de acompañamiento de todos los colegas de la Cámara, tanto mis compañeros de Juntos por el Cambio como también el oficialismo. No hubieron diferencias ni gretas en ese momento, así que fue muy emocionante. Jimena, contanos, ¿qué tipo de cáncer tenés y cuándo te lo diagnosticaron? Hace dos... El 14 de marzo recibí el diagnóstico de que era cáncer y ahí empecé un camino de estudios más profundos para poder determinar qué tipo de cáncer, cómo estaba mi cuerpo, el resto de mi cuerpo, qué tipo de tratamiento se podía hacer de acuerdo a ese tipo de cáncer. Así que, bueno, hace ya poco tiempo que empecé con las quimioterapias. Tengo dos ya hechas, me faltan cuatro más. Pero, perdón, ¿qué tipo de cáncer es de mama? Ah, perdón, sí, cáncer de mama. Cáncer de mama. ¿Qué edad tenés, Jimena? 35. Jovencísima. ¿Tenés hijos, tenés familia, estás casada? Estoy en pareja, no tengo hijos, así que, bueno, el acompañamiento de mis padres, de mis hermanos, de mi pareja, de amigos, mis colegas que me apoyan muchísimo para algo que es tan importante para mí como seguir trabajando, mi equipo de trabajo, me hacen posible esto, que es parte de la entereza y de la estabilidad emocional que necesitamos quienes tenemos que atravesar un tratamiento como este, que es difícil, que es duro, que tiene días más feos, pero también tiene días en los que uno puede recobrar su rutina y la normalidad. Y a mí me hace muy bien estar en actividad, así que fue por eso que también estaba el jueves pasado en mi banca. Ahora, por ejemplo, también decirlo, ¿no? Llegás a trabajar y no tuviste ningún priorito en presentarte allí, te rapaste, te cortaste el pelo y no te dio vergüenza. Sí, sí, de hecho. Y llegaste allí y dijiste, señores, es así, aquí estoy, lo tengo, pero estoy acá lo llevo. Y fuiste a trabajar, Jimena. Sí, de hecho, la mayoría del tiempo ando sin nada porque además me molestan mucho los pañuelos y tener cosas en la cabeza me molesta porque se hacen como pequeñas lastimaduritas como consecuencia de la quimio. Así que me peló mi hermano, cuando ya era muy notoria la caída del cabello, era cada vez más, y además me dolía, empieza a molestar mucho el pelo. Entonces, bueno, me peló él, después se peló a él mismo porque quería acompañarme y que yo no me sintiera sola en este proceso. Así que, bueno, ese acto de generosidad y acompañamiento de él terminó empañando todo el momento que en lugar de ser triste fue bastante emotivo. Fue emotivo. Jimena, vos decías, atravesaste ya dos quimios. ¿Cuál es tu diagnóstico actual? Digo, ¿cómo está el proceso del cáncer? Bueno, voy haciendo controles entre medio de las quimio. Una vez que termine las seis, tengo que volver a hacer todos los estudios para ver si el objetivo está cumplido, que es justamente reducir el tumor para poder operar. Y es un tumor de 3 centímetros, pero ya más de 2 centímetros se aplica un tratamiento para reducirlo y que la cirugía sea menos invasiva. Entonces, una vez que termine estas seis quimios, volvemos a repetir todos los estudios y viene la cirugía. Jimena, ¿cómo te lo descubriste? Fuiste vos, que quizás, que es muy importante que lo digas y lo cuentes, porque siempre se explica, ¿no? Que las mujeres y los hombres también tenemos que revisarnos mientras nos bañamos, nos tenemos que tocar también, porque si hay algo que no está dentro del normal, hay que hacerse la examinación correspondiente. ¿Te pasó así? Sí, son importantes los autochequeos y también los controles de rutina. De este, como de muchas otras cosas más, o sea, por el cáncer de mamá como por otras posibles patologías. Yo lo descubrí así. Ya estaba haciendo mis estudios de rutina ginecológicos, ya tenía el pedido para la ecomamaria y en ese interín, haciendo un autoexamen, me descubrí en la mamá derecha un bultito. Entonces, bueno, me asusté un poco y aceleré el turno para hacerme la ecografía mamaria, que dio un resultado de sospecha, así que a eso le siguió una punción, una biopsia y, bueno, el resto de los estudios. Todo lo que pasó. Jimena, vos decías, bueno, a partir de ahora te quedan entonces cuatro procesos de quimio. Contanos cómo es tu día a día, porque estar ahí dentro de la cámara y demás y toda la ovación, detrás hay todo un esfuerzo enorme que estás haciendo también. Porque la quimio, el proceso de la quimio, si bien cada vez va mejorando, igualmente debilita el cuerpo, ¿no? No deja de ser sumamente invasivo. O contanos cómo te sentís vos hoy, física y espiritualmente. Sí, la quimio, si bien ataca las células malas, que son las que es la misión eliminar, también barre en el camino con muchas células buenas. Entonces, por eso todos esos efectos secundarios. El día de la sesión, yo hacía poquito que había hecho la quimio, entonces estaba bastante cansada, tuve que salir muy temprano de Mendoza para llegar a la sesión y en la tarde me descompuse un poco, tuve que irme un rato, volví después de nuevo a la noche. Fue un esfuerzo, pero bueno, era el lugar donde yo quería estar y donde no me hubiera sentido bien en ningún otro lugar. Así que valió la pena el esfuerzo. Pero en el día a día sigo trabajando, como les contaba con mi equipo, hoy he participado en las audiencias públicas de energía por el precio estacional de la energía eléctrica, ayer también participé por el precio del gas en Boca de Pozo, estoy en contacto permanente porque hoy, ahora está trabajando la comisión, hasta hace minutos estaba trabajando la comisión de legislación general por el dictamen de alquileres, de la ley de alquileres, en la que también participo y hay una colega que me está reemplazando en este momento. Así que trabajando todo el tiempo con la compu, con el teléfono, a través de Zoom y cuando es necesario que viajes, viajes también. Pero mirá vos lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuántos hay que tienen una banca pública y no van, están ausentes? En el caso tuyo, mirá el ejemplo que nos estás dando. ¿Qué te dicen tus compañeros funcionarios o si se comunicó algún funcionario, no sé, del país, de alto rango, para llamar tus compañeros de allí mismo? No sé, el presidente, por ejemplo, si se enteró. No, la verdad que no sé si se ha enterado o no. Sí he tenido el apoyo de varios, varias colegas del oficialismo que me han hecho llegar sus saludos y su disposición para lo que necesite y obviamente de muchos amigos y colegas de Juntos por el Cambio que como ya te digo se han mostrado muy predispuestos y realmente me ayudan mucho para que yo pueda seguir participando en las comisiones y en el trabajo diario parlamentario a la distancia y bueno, reservar mis energías para viajar en los momentos que sea necesario y así seguir en actividad. Jimena, y agradeciéndote porque esto también es un esfuerzo que estés con nosotros más allá que estés ya en tu casa y demás, pero también es un esfuerzo prepararte y hablar y demás en un proceso de quimio. Por último, ¿qué mensajes le dejás a todas aquellas personas que te están viendo y que empiezan un tratamiento similar o están en pleno proceso también de quimio? Bueno, al principio yo me acuerdo de la primer quimio hace poco, no fue hace mucho hace un mes y algo hay mucha ansiedad mucha incertidumbre mucho miedo de cómo va a reaccionar tu cuerpo porque también eso hay que tenerlo en cuenta no todos los cuerpos son iguales no todas las patologías son iguales no todos reaccionamos iguales y de hecho no todas las aplicaciones el cuerpo presenta los mismos efectos secundarios entonces esto es un día a día es ir aprendiendo a reconocernos en nuestro cuerpo día a día así que creo que ese sería el mejor mensaje el tenernos paciencia el aprender a reconocernos en el día a día a cuidarnos y bueno a ponerle mucha fuerza porque es una enfermedad curable en la mayoría de los casos Te mandamos un abrazo enorme felicitaciones el turbante te queda te digo mira la verdad sos una diva de Hollywood Lamento haberte conocido en Mendoza en este viaje que hice y bueno Mariana también pero en la próxima vamos a ver si te localizamos porque a la gente así hay que conocerla y hay que verla frente a frente bueno beso grande déjime